hola hola os invito a una nueva aventura a una navegación a navegar con el sol y las estrellas como se navegaba antiguamente los años 70 y parte de los 80 navegamos con el sol y las estrellas pero ya en la década de los 80 nos instalaron allá en florida un nuevo cacharrito un gps ya no hacía falta ni sextante ni tablas rápidas ni identificadores ni almanaques el cacharrito la pantallita te decía latitud tanto longitud tanto se acabó la navegación astronómica forma parte de los temarios si se sigue usando si pero solamente aquellos que se van a examinar pero los que no os vais a examinar o los que ya tenéis títulos y se han olvidado las cosas pues ahora en vez de hacer cursos de pizarra que hemos hecho cientos en vez de hacer estos cursos kilómetro cero para el año 2006 empezamos con los cursos esto con el siglo con el siglo 21 pero para el 2006 ya la gente preparaba los cursos desde casa gente de navarra gente de la rioja gente de euskadi que no podía asistir a la pizarra tenía la posibilidad de con dvds preparar los cursos o sea que américa no se conquistó en un día hace años que se inventaron esas cosas ahora os invito a una nueva aventura enseguida os cuento los motivos lo que no se usa se osida se pierde se pierde frescura no es que no 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 me acuerdo pues de los detalles no pero de lo general sí entonces un entrenador personal senior os va a dar la posibilidad con vídeos y teratuar que en el tubo en youtube podáis ver vídeos y bueno pues iniciar una aventura con alegría con ilusión con compromiso es la palabra durante un mes vamos a subir vídeos hablando de estas cosas un mes importante un mes importante porque porque vamos a interactuar y tal vez quizás podamos llegar a unos numeritos redondos 10.000 suscriptores no los tenemos faltan pocos pues bueno pues con ese impulso con esta ilusión pues igual llegamos a 10.000 suscriptores un millón de visualizaciones pero fácil el canal youtube tiene más de un millón pero claro hay una serie de vídeos que están tapados son privados y entonces no se pueden ver pero los que se pueden ver tienen casi un millón de visualizaciones entonces pues bueno pues interactuando y hablando de nuestras cosas de la navegación astronómica con el sol y las estrellas sin entrar en numeritos sin entrar en ejercicio solamente esto como navegaba es esto pues cosas de de anchiñaco de antes cómo cruzaba es el charco cómo llegaba es a vuestro destino cuál era la vida a bordo y qué posibilidades os daba el día para situaros con el sol y las estrellas vamos a hablar de esas cosas gente que sois capitanes de yate o que no tenéis ningún título y que bueno pues os preguntáis cosas pues preguntarlas al entrenador entrenador personal señor que os va a ayudar y os va a contar historias si queréis participar y al que no le guste pues que cambie de que cambie de canal esto además de esas cosas de la pizarra y de y de los los dvds y cosas de esas has preparado a alguien pues sí por ejemplo a la tripulación del desafío mafre para volvosan o sean reis había tres enseñando creo tres ingleses enseñando a los que bueno pues así son las cosas eh los de formulado uno igual no tienen carnet de conducir eh y los que navegan en la volvo pues esto pues pues de de todo el mundo pues igual tampoco tienen títulos eh y entonces estaban preparando títulos eh y entonces había tres ingleses que enseñaban los títulos inferiores eh y luego había eh otro entrenador eh que enseñaba los títulos superiores los de la navegación astronómica eso se llama experiencia volvosan reis eh también eh el entrenador señor ha preparado el entrenador señor ha preparado al Spanish Impulse eh esos barcos que los foils esos que tienen alas como los aviones y que navegan a a cincuenta nudos bueno pues a esos a esos que alguno de ellos ha ganado hace poco esto la medalla de oro en las olimpiadas en vela eh pues le felicité el otro día eh también le ha preparado aquí el entrenador señor eh pues bueno pues el entrenador señor eh ahora va a interactuar con vosotros si queréis estáis todos invitados eh durante un mes vamos a hacer un experimento a ver si llegamos a los diez mil suscriptores un millón de visualizaciones eh y preguntáis cosas y y bueno pues vamos a ver cómo sale esto una nueva aventura a la que estáis todos invitados bueno pues esto es YouTube per fácil así es y así os lo he contado el per fácil nos vemos preguntar y se os dará cambio y corto y se os dará cambio y porque en verdad estáis todosějados que en verdad ya somos obviamente lo que sea que no solo sea que os dará á